Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Un grito de emoción Por ejemplo, todos griten como si estuvieran viendo a un artista de su época Las chicas, ejemplo Las chicas griten como si estuvieran viendo a William Levy ¿Qué? Yo soy igual que él, pero yo estoy más jugoso No señora, la grasa es lo más rico Por ejemplo, señora, cuando va a comer tacos de cartita, ¿de qué piden? De grasita, ¿sí o no? Eso, ¿de qué piden? De cueritos Yo tengo todo eso Los chicos, los chicos griten como si estuvieran viendo a Galilea Montigo Los niños griten como si estuvieran viendo a Bob Esponja ¿Sí conocen a Bob Esponja? A ver, cuando yo diga, ¿están listos chicos? Toda la gente contesta, sí capital, estamos listos El coronel haga, le doy un beso y le meto la lengua hasta el pescueso ¿Y qué digo? ¿Están listos chicos? Sí capital, estamos listos No los escucho Sí capital, estamos listos Tiene una pilla debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absurde y sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podrías desear Bob Esponja ¿Nueve por siete? Ah, eso sí no se lo saben, ¿verdad? Sí ¿Cuántos es nueve por siete señora? ¿Cincuenta y seis? ¡Ay sí! ¡Te dicen la inteligente! Bueno, entonces todos ya entendieron Todos están viendo a un artista de su época Las chicas a Julián Nevi Los chicos a Lorena Herrera Los niños a Bob Esponja Las señoras Pusa Venustiano Carranza Pancho Villa Benito Juárez Chicoteca Los señores Pusa de India María A la Tigres A la Chabela Las abuelitas Las abuelitas gritan como si estuvieran viendo A la mata viejitas Y yo digo ¡Las chicas gritan! ¡Yo soy yo soy sexy, sexy, sexy ¡No duele mucho un buen escenso! ¡Y yo soy sexy, 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 sexy! ¡Hor福 mía,ización! ¡Hor dedicated, sexy, 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 sexy! ¡Hor福 mía, οDown mía,cómo ha decidido y unseren! Si la vieron Hasta estaba diciendo Que así estuviera mi viejo Yo creo que si me descuido La señora si me hace Paleta payaso Me saco señora Se lo voy a robar El loro Es de confianza la señora Si no ¿Qué puede? No, ya lo voy a dar Ya lo voy a quitar listo No puede ver algo bueno Porque luego se agorota Ya mía Petro Mejor voy a regalar Unas burbujas ¿Quién las quiere? ¿Quién quiere Estar burbujas? Se me voy a regalar Rápidamente A una niña guapa Que venga aquí Rápido Una niña guapa La una Guapa mi amor Guapa Rápido Una niña guapa La una Guapa Guapa Niña No chupostucias hija Rápido Una niña guapa A una A ver la primera ¿Qué pasó? Ven mi amor Ven mi vida hermosa Ven Mira Si no viene la guapa Te quedas tú Y para otras burbujas Necesito un niño Y rápido Un niño con cara de chango Este Ven mi amor Vea papá Ya ganaste Sijo Ven ¿Dónde está la planena La segunda ¿Qué pasó? Ándale tú Ven mi amor Esta fue la que pasó La segunda Y otro niño Rápido Otro niño Rápido Un niño feo Este está La tercera Que pasó Mi amor Ven mi amor Hermoso Te pites la tercera Y el último niño Ven hijo Ven Ven No te espantes Ven Y dice el niño Yo No tiene que No tiene que No tiene que El último niño Necesitamos El último niño Rápido Un niño Vélico Pásale 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 mi amor He visto un niño Todas feo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es Revolvense De la más grande A la más chiquita Del más grande Al más enano Y yo les pregunto Al público ¿Quiénes son mejores? ¿Hombres o mujeres? Sí Pues yo digo Que somos Los hombres ¡Arriba los hombres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba de una patrulla Por escandalosas! ¡Arriba! ¡Arriba! El malo Más empezaba Por sus nombres ¿Y tú te llamas? Yo sé ¿Eh? Yo sé ¿Un nombre O una enfermedad? ¿Qué es? ¿Se imagina Quien fuera enfermedad? Y quien fuera Y le diera Doctor, doctor ¿Qué tengo? Quien es yo sé El aplauso para Joseph ¿Y tú te llamas? Yo sé ¿Eh? Yo sé Te voy a poner Juanito Mejor ¡El aplauso para Juanito! No, no, no 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 ¿Cuándo te llamas? Dani Dani El aplauso para Dani ¿Y tú? ¿Y tú? Claro ¿Y tú? ¿Y tú? No hay nadie Y este es el equipo de las mujeres A ver si Se emocionan mucho Los hombres somos mejores que las mujeres Somos más inteligentes ¿No me creen? No, ven ¿Venés inteligente? Sí ¿Te gusta la música? Sí Escucha esta canción Y me vas a adivinar quién la canta Escúchala bien En la feria Cepillín Me encontré una guitarra Tanta La guitarra Cepillín 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 Y en la cata Cepillín ¡Arriba a los hombres! ¿Cómo se llama la mamá de Cepillín? ¡No saben! ¡Una buena mujer! Ahora, ¿quién dijo que Cepillona? O sea, no porque dijo Cepillín, la mamá Cepillona. ¿Entonces acaso mi mamá Cepillona? ¿La mamá de Pedro, Pedrona? ¿La mamá de Nicol? ¿Nicola? ¿No? Siguiente pregunta. Si en una bolsa tengo dos manzanas. Dos manzanas. Y a la bolsa le meto una manzana más. ¿Cuántas manzanas tengo? Tres. ¡Arriba a los hombres! ¿Mi amor? Si en una bolsa tengo dos manzanas. Dos manzanas. Y a la bolsa le meto más dos mil setecientas cuarenta más. Le pongo diez, le resto un millón, le quito cincuenta mil. Le pongo la raíz cuadrada de veinticinco, la multiplico por diez. Le subo el IVA. Y no sé si es un pozo, ¿eh? Y le multiplico y le quito el dólar. ¿Cuántas tengo? ¡No sé! ¡No saben! ¡Una buena mujer! ¡Aquí viene! Son por mejores los hombres. No soy su esposo, ya dije. Fíjense. Si no hay caminando en un callejón oscuro, oscuro, oscuro. Y piso una cola y hace guau guau, que aquí vayas. ¡El gato! ¡Ahí está! ¡Arriba a los hombres! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene a los de un acoso! También la pregunta. Si sigo caminando en el callejón oscuro, oscuro, oscuro. Y piso otra cola y hace guau guau. ¿Animales? ¡Venga! Y han perdido. Sí, porque es una perra, es que también. ¡Aquí viene! Además, nosotros los hombres somos mejores que las mujeres. Siempre ha sido eso. Si no me creen, voy a hacer una encuesta. Pedro, ¿quiénes son mejores hombres o mujeres? Eso, uno a cero. Señor, dos a cero. Señor, eso, tres a cero. ¡Ganamos los hombres! A ver, señora, ¿quiénes son mejores hombres o mujeres? ¿Sí? Tres a uno. ¡Ganamos los hombres! Bueno, pero está bien. Para que vean que soy cuate y no de chabelo, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo hace un pingüino? ¿Cómo hace un pingüino? ¿Cómo hace un pingüino? ¿Me llamó? ¿Cómo le hace un pingüino? ¡Bonáis, monáis, monáis! ¡Bonáis, monáis! ¡Arriba, dame! ¡Bonáis, monáis! ¡Hijo! ¿De dónde se saca el jugo de la naranja? ¡Naranja! ¿Se salió? ¡Narja! ¡Naranja!